Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Pastrana, de M. Pastrana en Twitter. Estaré en el Congreso Internacional. El futuro se construyó hoy, 2010, que se realizará en Tabasco, en Villahermosa, dando la conferencia Social Media, Estrategias y Tácticas. Y les voy a hablar un poquito de, bueno, las mil y un, dos mil cosas que me han pasado en mis últimos dos años en México. Los espero en el evento para compartir experiencias. Saludos. Bye.